Saludos veres, muy buenos días para todos ustedes, señoras y señores, gracias por estar ahí, bienvenidos todos a este nuevo canal y mis primeras palabras van a ser como no de agradecimiento a los seguidores pues incondicionales prácticamente que ya en mis dos primeros vídeos del día de ayer, 23 de diciembre, pues bueno, ya mostraron su apoyo con cálidas palabras y con muy estimulantes mensajes para mi labor como mensajero, lo cual pues me renueva en mis deseos y en mi propósito de divulgar al mundo entero la verdad de lo que ocurrió con nuestros antepasados y que, en fin, a base de mentiras, de manipulaciones, de opresiones, de coacciones, de chantajes, de imposiciones, pues nos han inculcado una historia, entre comillas, una supuesta historia falsa o manipulada o alterada, lo cual nos ha llevado a la incomprensión absoluta del mundo que nos rodea, de la realidad que estamos viviendo y por lo tanto nos dificulta nuestra trayectoria por esta vida de forma armoniosa. Entonces, dicho esto, hoy es día ya jueves 24 de diciembre del año 2020 y las celebraciones oficiales o paganas, pues hoy nos hablan de una noche buena que vamos a compartir, bueno, con nuestras familias faltaría más, pero que nosotros no olvidemos nunca que esto es una mentira, que es una manipulación, que no es cierto y que por lo tanto no podemos dejarnos atrapar por esa energía de buenismo barato, porque si no realmente nos desconectaría de la verdad y de lo que nosotros tenemos que honrar realmente. Entonces, para que no se nos olvide, estamos grabando este vídeo en el cual, pues te queremos enfatizar, más que nunca en estas fechas, que la Navidad, lo que realmente celebra la Navidad es la gran victoria, veistroia, veistroia, palabra que ya logramos descifrar ayer, la gran victoria de Troya, eso es lo que celebra la Navidad. Y luego, pues bueno, de ahí se derivan todas las celebraciones, luego está la Epifanía, que viene de Epipaníe, que es la fiesta de los niños por antonomasia de los Tres Reyes Magos, y que Epipaníe, Epipaníe, lo que significa, la fiesta de los Tres Reyes Magos, significa la victoria militar sobre la Paníe, sobre la Paníe. ¿Qué es la Paníe? El Imperio Payo, el Imperio Payo, la Paníe, que es otra forma de llamar al Imperio Payo, cuya capital estaba en la península, que era lo que ellos llamaban la Paníe, la Paníe, el lugar donde estaba la capital y el centro de operaciones, en Cádiz, lo recordamos una vez más, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se nos olvide la importancia, es posiblemente la fecha más trascendental que estamos celebrando a lo largo del año porque es la que cambió la historia realmente. Y que gracias a esa victoria de Troya, Dios ve a Alexandra, Alejandro Magno y sus capitanes pudieron divulgar y liberar al mundo entero y divulgar lo que es el camino de la verdad, del amor, de la felicidad, de la alegría y de la eternidad. Entonces, para ilustrar todo lo que estamos diciendo, vamos a leer unos párrafos del libro Lendanik, escrito por Altman y basado en los textos y en el libro de los Beres de Alexandre Eleazar, ¿correcto? Así que la página 114 y 115, por favor presten atención porque aquí nos relata de forma contundente lo que estamos celebrando hoy y los hechos que dieron lugar a estas fiestas que hoy estamos todos conmemorando. Dice así, a la ciudad se le cambiaría el nombre pasando a llamarse desde entonces Irwán, hoy Rowén. En la casa consistorial de aquella ciudad, los tres reyes magos harán acto de aparición desde el balcón y declararán la consumación de la epepaníe, que significa la victoria militar sobre la paníe. Agumena, entonces, al adentrarse en el templo principal pagano de aquella ciudad, decidió acercarse hasta el altar, donde reposaba la cupe, que es donde los sacerdotes vertían la sangre de sus víctimas sacrificadas. Afuera le esperaban todos los capitanes y los tres reyes magos, victoriosos. Agumena cogió en sus manos aquella cupe de oro con incrustaciones de piedras preciosas y arrojó la sangre contenida en su interior para, después de limpiarlo cuidadosamente, sustituirla por el champán de la victoria. Hecho esto, Agumena la levantó con sus dos manos por encima de las cabezas de los cien capitanes de Alexandre, quienes, sables en alto, saludaron de esta forma y para siempre la gloria eterna de la tierra productora de ese vino blanco, el cual representaba para ellos la consecución, por fin, del segundo capítulo de la vivele. Con la copa en alto, frente al sol iluminando sus rostros sonrientes y satisfechos, los veres saludaban el amanecer de una nueva vida. Con el amor a Dios, a los hombres y a todas las cosas bellas de esta tierra. Y es a partir de la victoria de Troya que ese vino blanco, espumoso, llamado Champagne Puyéz, sería utilizado por los Vere para conmemorar el final de una larga era de miseria, de esclavitud, de incruentas humillaciones, pero también debería ser como el vino utilizado en todas las celebraciones y festejos, aniversarios, inauguraciones, de monumentos, con relaciones, fundaciones y ciudades. Así que, queridas amigas, queridos amigos, el Champagne empezó a utilizarse para celebrar todos los actos que hemos leído aquí de felicidad, de alegría, de compartir en la victoria de Troya, exactamente en el pueblo de, en la ciudad de Rouen, en aquel momento, Irouan, en Francia, y el Champagne ahí cogió su tradición secular ya y milenaria para conmemorar todas las fiestas. Hemos mostrado una botellita y les vamos a, por supuesto, a invitar a todos ustedes a que, aunque no sean bebedores de Champagne, en esta ocasión, en estas fiestas, sobre todo el día 26, el día 26, también el día 1, por supuesto, el día 31, esta noche, el día 6 de enero, pero sobre todas las cosas, el día 26, que es el día exacto del aniversario de la victoria de Troya, entonces tenemos que brindar con champán, aunque sea mojarse los labios y saborearlo, no pasa nada. Sin embargo, el simbolismo es muy importante para honrar la memoria de nuestros antepasados. Recuerden que nosotros, nuestra labor es divulgar y primero honrar la memoria de nuestros antepasados. Así que aquí nos está explicando cómo nace esa tradición y también queremos, en este momento, en este vídeo, honrar, por supuesto, la memoria y el nombre, como ya hicimos desde Granada, de Alejandro Magno, el nombre terrenal por el cual la gente conoce a Dios de Alexandre, y tenemos que seguir utilizándolo para dar a conocer la verdadera historia. Y cómo no, una vez más, una nueva Navidad, vamos a honrar, por supuesto, de todo corazón y con toda nuestra fuerza y respeto, a Alexandre Leazar, el ser, el Dios ve a Alexandre, que en su tercera existencia en esta tierra, él hizo posible que nosotros entendiéramos y comprendiéramos todo eso que no nos encajaba. Estudiábamos historia, íbamos a ver lugares, escuchábamos leyendas, pero al final había cosas que no encajaban. Así que, queridas amigas, queridos amigos, no nos olvidemos de brindar, de hacer un brindis en un momento dado, por Alexandre Leazar. No podemos olvidar de ninguna manera la obra inconmensurable de Alexandre Leazar, aunque estemos honrando, por supuesto, a Alejandro Magno, a Jesús, a las Churides, a los cien capitanes, a todos nuestros antepasados. Sin embargo, no olvidemos que el ser que nos ha facilitado el conocimiento de la verdad se llama, se ha llamado, Alexandre Leazar. Así que, queridas amigas, queridos amigos, no olvidemos lo que realmente se está celebrando. No nos dejemos engatusar, nunca mejor dicho, me están pasando vídeos de tradiciones en otros lugares. No nos dejemos engatusar porque todo eso es payo. El olenceiro del País Vasco, eso es una suplantación, porque lo que intentan es anular la fiesta de reyes con esa tradición. Aquí en Cataluña se celebra el cagatío, que ya hablamos el año pasado. Cogen un tronco y le empiezan a pegar palos. O sea, imagínense, eso es absolutamente payo. Nuestro discernimiento ya tiene que saber que todo lo que sea violencia y golpes, o sea, todo eso, y fuera de lo que está escrito por Alexandre Leazar, o sea, como de precaución, lo descartamos. Y ya está. Pero es que en este caso es muy claro. El olenceiro es un señor, pues bueno, un viejo ahí, que se inventaron los payos cuando ya tomaron las ciudades, como se explica Alexandre Leazar, y los veres se fueron a las montañas. Y entonces, pues han impuesto poquito a poco esa moda para suplantar precisamente lo que estamos explicando, la victoria de Troya y los reyes magos. O sea que no nos dejemos engatusar una vez más, porque ellos utilizan todos los medios, todas las formas para manipular las mentes, los corazones y las almas de todo ser humano. Así que, queridas amigas, queridos amigos, el champán puyés, el champán, el cava que nosotros decimos aquí, tiene que salir de las botellas con esa espumita, con esas burbujitas, y servir para que brindemos en honor de nuestros seres queridos, nuestras fiestas, nuestra felicidad, todo lo que queramos, y sin olvidar a Alexandre Leazar, a Dios ve a Alexandre, a Alejandro Magno, a Gumena, a Dardanos, a Vituregui, a todos los capitanes que hicieron posible aquella victoria de Troya y a todos los que lucharon para conseguirla. Muchísimas gracias, Esquerri Casco, Sorionac.